La Agrupación Política Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, liderada por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, no sólo acabó con los 70 años de gobierno del Partido de la Revolución Institucional, PRI, sino que además apartó a la segunda fuerza más importante en el país azteca, el Partido de Acción Nacional, PAN. Desde entonces, los profundos cambios que se llevan a cabo en esta nación de más de 120 millones de personas han hecho que AMLO sea el líder más popular y el encargado de llamar a los electores del 2024 a que elijan a su sucesor. O más bien, a su sucesora. No ha habido un solo presidente en México que no haya sido electo sin la supervisión de Washington, que ya puso los ojos en la jefa de gobierno de la capital azteca, Claudia Sheinbaum. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa necesita editor de audio con alto conocimiento en Adobe Audition o Pro Tools. Requisito indispensable, amplia experiencia en radio. Comunícate al siguiente correo. Prensa.alternativa.producción.arroba.gmail.com Tú puedes ser parte de nuestro equipo. Quien Salazar, embajador de Estados Unidos en México, llamó presidenta a Claudia Sheinbaum. El funcionario estadounidense se refirió de esta manera a la jefa de gobierno de la capital en el marco de la carrera adelantada por la silla presidencial con miras al 2024. Esto causó el asombro de la regenta capitalina y de los espectadores. Todo se dio durante un acto conjunto en el que se presentaron los avances de la construcción de la nueva embajada estadounidense en México. El funcionario originario de Colorado, en medio de su discurso, expresó, Todavía no tenemos el día fijo de cuando se vaya a abrir la embajada. Pero ojalá, con la ayuda de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno de aquí y los vecinos, vamos a llegar a un tiempo donde ya se pueda abrir. La mandataria local se encuentra en medio de una carrera adelantada al interior de Morena, en donde varios perfiles se disputan la candidatura del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador para sucederlo en la presidencia. Sería la primera mujer mexicana en ser presidenta. Ken Salazar es un político estadounidense que fue secretario de Interior en los Estados Unidos entre 2009 y 2013, durante la administración de Obama. Además, es miembro del partido Demócrata y fue senador por el estado de Colorado entre 2005 y 2009. Junto al republicano, Mel Martínez es uno de los primeros senadores hispanos desde 1977. Salazar fue fiscal general en Colorado y tiene ascendencia mexicana, por lo que domina a la perfección el español. Y es muy poco probable que haya dicho la palabra presidenta sin medir las consecuencias. Posterior a su discurso, en la sesión de preguntas, Salazar fue cuestionado sobre el por qué llamó presidenta a Claudia Sheinbaum, a lo que aclaró que en la política mexicana no se iba a meter. Washington siempre ha sido enfático en sus preferencias para los líderes mundiales. La jefa de gobierno, Capitalina, informó que acordó con el embajador plantar 436 árboles y crear un parque como parte de las medidas para mitigar el impacto por la construcción del nuevo edificio que albergará la embajada. El actual albergue se encuentra en la icónica avenida Paseo de la Reforma. Mientras que las palabras de Ken Salazar causaron revuelo en redes sociales, tanto a favor como en contra. Sheinbaum no se pronunció al respecto del presunto destape. Y es que incluso el embajador fue acusado de hacer campaña a favor de la morenista. Esta mujer de 60 años es una política, científica, activista y escritora mexicana. Es jefa del gobierno de Ciudad de México desde el 5 de diciembre de 2018. Además, se ha desempeñado como secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal de 2000 a 2006, durante la administración encabezada por AMLO. Fue jefa delegacional en Tialpán de 2015 a 2017, una de las zonas más acaudaladas del sur de la Ciudad de México por la calidad de servicios y educación, su intensa actividad comercial y por ser considerada una zona residencial de alto nivel adquisitivo e inmobiliario. La candidatura de Morena a la presidencia de 2024 se convierte cada vez más en una pelea entre dos. Claudia Sheinbaum adelanta una vez más a Marcelo Ebrard, el actual canciller, y ambos empiezan a ver de lejos incluso a Adam Augusto López Hernández, quien es un político mexicano militante del partido de AMLO. López Hernández es el actual secretario de Gobierno de México, equivalente al ministro de Interior, desde el 26 de agosto de 2021. Fue gobernador de Tabasco entre el 1 de enero de 2019, hasta que asumió el cargo hace un año. El favorito dentro del partido opositor, Movimiento Ciudadano, e incluso para encabezar un megabloque opositor con el PRI y el PAN, es Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del candidato presidencial asesinado Luis Donaldo Colosio. Actualmente es alcalde de la ciudad de Monterrey, el motor industrial de México. En el PAN, Ricardo Anaya, quien ya fue candidato presidencial, pierde a adeptos y estos se reparten entre Lili Tellez, Mauricio Vila y Mauricio Curi. Dentro del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong sigue siendo favorito, aunque Enrique de la Madrid le pisa los talones. Este último es hijo del fallecido presidente PRIista Miguel de la Madrid. Claudia Sheinbaum es la más competitiva al interior de Morena para las elecciones presidenciales en 2024. Ya la Casa Blanca tomó posición, pero hay que tomar en cuenta que China es un importante socio comercial con México y Rusia están dentro de sus principales exportadores. Como parte de su gestión, como alcaldesa, Sheinbaum entregó el reconocimiento de huésped distinguido de la Ciudad de México al presidente de la República Federal de Alemania, Frank Walter, en su gira por la nación azteca. Es un honor para nosotros poderle dar este recibimiento, que lo damos a personas en particular que es huésped distinguido de la Ciudad de México y al mismo tiempo, la medalla que significa, también, las llaves de la ciudad. Comenta la mujer que ya la oficina oval perfiló como presidenta. Durante el acto, la mandataria capitalina agradeció a Walter la colaboración que ha habido entre gobiernos en los temas de energías renovables, ambientales y eficiencia energética. En tanto, Walter agradeció el reconocimiento otorgado por el gobierno de la Ciudad de México. Además, el teutón comentó que ambas naciones podrán afrontar las crisis y trabajar por un futuro mejor. Sheinbaum ha sido una de las personas más cercanas a AMLO, desde que la invitó a ser parte del gabinete con el que dirigía el entonces Distrito Federal. Su labor al mando de la Secretaría del Medio Ambiente, la funcionaria llevó a ser uno de los factores determinantes en el combate de la polución en la capital e incluso ser parte del equipo que originó al Metrobús. Admiro al presidente por su amor al pueblo, su inteligencia política, su conocimiento por el país, su tenacidad y entrega por la transformación de la patria y porque no deja de ser un hombre sencillo y modesto. Es parte del mensaje que Sheinbaum publicó en Twitter. Si todo sigue en línea recta, Joe Biden habrá elegido a otro presidente en América Latina. En este caso, la voluntad de los mexicanos parece respaldar lo que sucede en un país acostumbrado a quitar y poner líderes según sus intereses. ¿Washington ya eligió a la sucesora de AMLO? La respuesta es que sí, pero por primera vez pareciera que es la voluntad de billones de personas. La jefa de gobierno de la capital mexicana, junto con el canciller Marcelo Ebrard, son los dos favoritos para las elecciones de 2024, pero será una mujer quien lo suceda. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande